¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a una nueva clase de Ballet Body Form. En esta clase en particular vamos a trabajar piernas, glúteos y la entrepierna. Muy importante. Vamos a primero realizar un calentamiento base utilizando, recuerden, siempre los ejercicios del ballet clásico y luego vamos a hacer combinaciones y secuencias para trabajar, como te dije, glúteos, abdomen y la entrepierna. Y al final nos vamos a ir bailando un poquitico para hacer un poquito de cardio. Así que nada, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con el calentamiento. Vamos arriba. Otra vez. Recuerda siempre, siempre respirar en cada uno de los ejercicios. Vamos a establecer control corporal. Recuerda que esta disciplina ayuda a tener un mejor control del centro de tu cuerpo. Recuerda el abdomen contraído. Espalda derecha. Bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tandiu, segunda posición, plie estilo, plie estilo, plie estilo, plie estilo. Levanto relevé en cada una de las piernas. Muy bien. Eso es, vamos con las dos. Centro de tu cuerpo, vamos. Centro de tu cuerpo. Aquí ya estamos trabajando los aductores. Plie amplio. Y Tandiu primera. Vamos, en primera posición, plie, dos, tres, quinta, segunda, dos, quinta, segunda, uno, y cintura. Segunda posición, eso es, plie estilo. Fíjate que no estoy subiendo las rodillas del todo. Ahí, ahí, trabajo. Bien, eso es, vamos. Sube, 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 relevé, baja, baja, una sola pierna, al otro lado. Fíjate que sigo en plie, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Plie, relevé de una, vamos. Plie, relevé. Sí, subí los hombros. Ahora, sentadilla, plie, sentadilla, plie, vamos. Vamos arriba, recogida, aprieta, toma. Respira por la nariz. Baja, 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 relaja, respira. Relaja, 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 la respiración es vital. Vamos, salta arriba, plie, salta. Estira la punta del pie cada vez que saltas. Eso es, eso es, vamos. Y regreso. Ahora, de un lado al otro, manteniendo el plie. Solo estoy moviendo el cuerpo. Primera. Aguanto, aguanto, aguanto. Sube, reincorpórate. Muy bien, excelente trabajo. Ahora, vamos a hacer cardio a través de la danza. El cardio lo puedes hacer todos los días. Es buenísimo para la salud. Así que vamos a bailar un poquito. Seguimos todos los pasos. Siéntete libre. Igual aquí estamos utilizando pasos de ballet clásico y técnica. No olvides abdomen apretado. Bailo, 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 bailo la pena. Si le das el paso a tu baile, bailo la pena. Levantate de un salto con el pie que te dé la gana. Ábrele a tu corazón todas las persianas. Que entre el sol por tus ventanas. Que seque las heridas. Márcate tus pasos. Eres la apuesta de tu vida. Déjate enotar. No llores y mama. No te des la espalda. Que tú eres tu propia medicina. Escoge los disfraces. Sé tu propio ego. Desplega las alas. Reescríbele a tu cuento todas las palabras. Bailo, bailo, bailo la pena. Bailo, bailo, bailo la pena. Bailo, 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 bailo la pena. Si le das el paso a tu baile, bailo la pena. Que los relojes no te vengan con prisas. Que sueñes hasta las tantas. Que no seas la mitad de nadie ni de nada. Date muchos besos. Hazte el amor con la persona que más amas. Eres la reina y el rey de todas tus esquinas. Bríndate otra copa. Por tus éxitos y fracasos. Asómate al borde del abismo. Crea tu estilo. Salta a la norma. Bailo, bailo la pena. Suéltate la melena. Despeina, despeina la pena. Si eres el amor de tu vida, oye, valió la pena. Bailo, bailo, bailo la pena. Bailo, bailo, bailo la pena. Muy bien. Eso es. Relaja. Respira. Recuerda que el baile libera endorfinas. Estamos listas. Recuerda dos a tres veces por semana esta secuencia. Hidrátate antes, durante y después de cualquier actividad física. Hidrátate antes, durante y después de cualquier actividad física.